¡Vete! ¡No quiero respetarnos! ¿Quién? ¿Puede que tú se me quieres? Mucho, Juanita. ¡Aventurero! ¡Sacamos a defender nuestra tierra contra los poderosos que nos tienen esclavizados! ¡Soyador! ¿Qué juan los penas? Yo soy leador para tratar y mi jefa, se lo importa. No importa como sea, siempre quedará tu vida.